¡Segue, mamá Karina! ¡Entonces come! Rosita. Ah, sí, sí, tú eres Rosita. Uy, si mi comadre te viera, Rosita. Vamos, vamos a donde tú, mamá, yo te llevo. Deciden rápido esos collares que hay que entregarlos, Karina. Necesitamos clientes, llama a la chica. ¡Vamos, chiquitito! ¡Está agraciado, es feliz! ¿Qué hace usted aquí? ¡Vengo a llevarme a mi hija! ¡Usted no va a ninguna parte! ¡Ni si a la jocorra acercarte! ¡Que se mete a lo parto! ¡Hija, mamá, tu hija! ¡Mamacito! ¡Mamá, mamá! ¡Por favor, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Es tu madre! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos a tu casa, mamita! Ya mismo viene la policía y se los lleva a todos por... ...infelices, quitándonos... Rosa, era una joven mujer que provenía de una buena familia, muy apegada a la religión católica. En la década de los 70, cuando tenía 14 años, era muy asediada por ser alegre y buena moza. Pero cerca de la iglesia donde Rosa asistía, se había asentado desde hace mucho tiempo... ...un misterioso hombre que pese a tener más de 30 años, un compromiso y cuatro hijos... ...empezó a cortejar a la atractiva mujer. Ruperto, no era un hombre atractivo, pero tenía una facilidad de palabra impresionante. Se sentía seguro de conquistar a cualquier mujer con solo dirigirle la palabra. Rosa no fue la excepción. Así inicia 20 años de encierro. Una historia en Crónicas Urbanas. Le leo su futuro. Le doy baños de suerte. Vamos, venga, acérquese. Venga, venga, le adivino su futuro. Le leo las cartas, la palma de la mano. Quiere amor, salud, dinero, yo se lo doy. Venga, venga. Rosita, vámonos a la casa, que mi mamá nos está esperando. Rosita, vamos. Yo se lo doy. Rosita, vámonos a la casa. Ñaña, vamos. Venga, niña, le leo la palma de la mano gratis. Venga. Para la más hermosa de todas las cosas. Venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, ñaña. Hasta pronto, Rosa. Vámonos, ñaña. ¿Tú no conoces a ese hombre? No. ¿Por qué te llamo Rosa? No sé. ¿Y eso? No, no es nada, a ver. Vámonos. Vámonos, venga. Le leo su futuro. Le doy baños de suerte. Vamos, venga, acérquese. Tiene mala suerte en el amor. Yo se lo doy. Mijitas, ¿cómo le fue a la iglesia? Le cuento a mamá que a Rosa... Bien, no fue bien, mami. Lo que pasa es que me duele un poco la cabeza. Ay, mi amor. Entonces, ¿para qué se cambie? Porque su papá le está esperando almorzar. Y tú lo eres para que le traigas una pastilla a tu hermana. Pero apúrese, mijita. Vamos. Ya voy, mamá. Vengan, yo te quiero. ¿Dónde están las niñas? Ya mismo viene. Es que a Lourdes le llevó una pastilla a Rosita que le duele la cabeza. Bueno, pues se apura, pues. Antes de comer tenemos que orar. ¿Qué haces aquí, niña? ¿Qué buscas? Ven. Ándate. Ándate de aquí ahora que puedes hacerlo. Vete de aquí. ¡Karina! Ven, Rosa. Ven. Te estaba esperando. No tengas miedo. Dale rienda suelta a tus instintos. Ven conmigo. Mamá, Rosita no está en el cuarto. ¿Qué dices? Lee. La suya será la madre de ellos. Yo soy tu mujer. Lárgate de aquí. ¡Su mujer! ¡Una de sus mujeres, mi hijita! ¡Qué imbécil su mujer! ¡Pobrecita! Aquí a mí se me respeta. ¡Aquí a mí se me respeta! Cuando se enteraron de su paradero, de nada sirvieron los intentos del padre de Rosa para recuperar a su hija. Ella se había ido con ese extraño hombre y no hubo marcha atrás. Con el pasar de los años, la joven mujer no solo soportó golpizas de su marido, sino un encierro permanente que duró años. El marido no dejaba que nadie se le acercara. A pesar de todo, Ruperto trataba de llevar buenas relaciones con el padre de Rosa. Porque temía que éste lo golpeara o le fuera a quitar a su niño. Pero las cosas cambiaron. El día en el que el padre de Rosa murió. Ñaña, ¿estás segura que te quieres quedar? Ñaña, ¿estás segura? Sí. Este es mi lugar. ¿Qué? Bueno, entonces cuídate. Cuídalo a él. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás vestida así? Es que llamé a mi casa y tuve que ir porque mi papá se murió. No te he dicho que no llames a nadie ni que hables con nadie. Pero, Ruperto, mi papito se murió. Eso. ¿Y con esas lágrimas lo vas a revivir? No, Ruperto, por favor. Mi papá se murió. No. No, Ruperto, no, por favor. No, Ruperto. Ay, Ruperto. No. Ruperto, no. No, Ruperto. No, Ruperto. No, Ruperto. No, Ruperto. ¿Y ahora dónde se van? Mami, ya les he dicho que no vengan acá. Él se pone bravo. Él. Él. Yo soy tu madre, Rosa. Rosita, tú eres menor de edad. Por favor, obedece a tu madre. Sí, ñaña. Nosotros somos tu familia. Si esto sigue así, ponemos una denuncia. ¡Eso! ¡Viva la gitana! ¡Viva! ¡Viva la gitana! ¡Eso! ¡Viva la gitana! ¿Qué quieres? ¿Dónde está Rosa? Rosa está con nosotros. Vengo a recoger a Micaela. Mi nieta está bien. ¿De qué no te la llevas? Esa niña es de mi sangre. Rosa la necesita. Yo soy el padre y tengo derecho. Carmela, devuélvamela. Cada vez Rosa veía menos a su familia. Nunca sabía dónde estaban o dónde la habían llevado a vivir. Y siempre temían que el extraño hombre la mate. Y ellos sin ni siquiera enterarse. Al fin, la abuela materna logró quedarse con la hija de la pareja. Y se acostumbró a ver a su madre solo por temporadas. Hasta que un día, estando cerca de la casa de sus padres, logró fugarse y llegar en medio de una fiesta, pero para descubrir que estaba enferma de gravedad. Pide un deseo, mamita. ¡Viva la santa! ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡Rosa! 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 ¡Micaela! ¡Mamita! 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 ¡Estás caliente! ¡No, mi amor! ¡Oh, mi hijita! ¡Cuánto tiempo sin verte, mi hijita! ¡Estábamos cerca y quise verlas un momento! ¡Mi amor, mamita! ¡Mamita! ¡Estás con fiebre! ¡No es nada, mami! ¡Niña, ¿te pasa algo? ¡Oh, sí, está hirviendo! ¡¿Perdad, comadre! ¡No es nada! ¡Tráele agua, tu mamá, por favor! ¡Tráigale un besito de agua, mija! ¡Mamita! ¡Rosita! ¡Qué tal! ¡La confío! ¡Rosita! ¡Ay, mi hijita! ¡Mamita! ¿Qué te pasa? ¡Dios, Reksi! ¿Puedo llevar a un médico? ¡Sí, hija, vaya! ¡Rápido! ¡Mamita! ¡Pasen! ¡Pasen, por favor! Miren, este es el departamento que hemos alquilado para que Rosa esté mejor. Y gracias a su ayuda, señora Carmela. Venga, mi amor. Ahí, con cuidado, acuéstese. Venga, despacito, cuidado la cabecita. Eso. Mi carta, mi carta, mi carta. No se lleven, son mis cartas, son míos. No se las lleven, no se lleven. Lo mejor que Rosita esté con nosotros. Allá también podremos cuidarla mejor. No se preocupen, tengan confianza en nosotros. La vamos a cuidar muy bien. Sí, doña Carmela. Rosa está bien con nosotros, somos su raza. Y mírela, ya está mejorando. Aquí tiene. Por si necesita una enfermera o medicamentos. Bueno, haremos lo que se pueda con esto. No se preocupe, yo le mandaré una mensualidad. Gracias. Que se le multiplique lo que usted me da. Ya, mi amor. Bueno, dejemos descansar a Rosita, ¿no? Sí, vamos. Sí, sí, sí. Despídase de la mamita. Rosita, despídase de la mamita. Que Dios te bendiga. Yo te vendré a visitar, no te preocupes. Vamos, vamos. María Micaela, venga a ver a su mamá todos los días. Sí, papi. Venga. Ya, no, para que. Esa culpa no. Vamos. ¿Cuánto te dio? Lo suficiente. Mamá. Mamá. Nosotros nos haremos cargo de ella. Eso, si es que pueden hacerlo. Quitando. ¡Largo de aquí! Abuelita, vayamos a buscar a mi mamá Ros. Sí, vamos, vamos. Vamos, comadre. Vamos, vamos. Mamá. No están. No están. Se la han llevado. Se la han llevado a mi mamí o a mi hija. Ay, comadre. Rosita. Repinen rápido esos collares que hay que entregarlos. Karina, necesitamos bien. Y si le dejó porra acercarse, para que se meta a lo falso. Mamita mamacita, mamacita. Mamacita, ya no te acuerdas de mí, hijita, de tu madre. Sí, mi amor, sí. Vamos a tu casa, mamita. Ya mismo viene la policía y se los lleva a todos por... ¡Infelices! ¡Quítanos mal! Mamita, llegué para que te des un baño y para que comas, mi amor. Yo sé que tú me entiendes, hijita. ¿Quiénes son ustedes? Yo no quiero ir con ustedes a ninguna parte, déjenme. Ruperto, Ruperto es mi esposo de sangre, déjenme. Tengo que ir con él. ¡No! Mamá, mi tarjeta, mi abeja, mi hija. Con la ayuda de la comisaria de la Mujer de Milagro, los vecinos y moradores lograron rescatar a Rosa de su incierto. Además de las pérdidas de la razón producida por la meningitis, sufría de diabetes y depresión alta. Uno de los riñones no le funcionaban normalmente, por lo que debía tomar muchos medicamentos. Lamentablemente, Rosa, por lo irreversible de su enfermedad y por graves problemas respiratorios que presentaba, falleció en el año 2007. Hasta pronto.